Donde veas una X Estamos entrando en una Dimensión nueva y diferente Se refleja en todos tus sentidos La bestia de Caracas Es Dimension Y nada más Rosmel El consentido de la salsa Por favor No me nimes tu presencia Por favor No me nimes tu presencia Rosmel El DJ de los supermatineros De status Te escucho en las noches Sudando en mi cama Oyendo una voz que mi sueño se pasa Llamándome Abriendo los ojos Abandono mi almohada Por todas las cortinas Me asumo la ventana Buscándote En esta soledad que a mi me desespera Mujer te esperé Y mi amor tu no llegas Miro el retrato que tu no has dejado Solo en mente lo llevo grabado Siempre perdido en las esperanzas Sé que algún día tú vas a volver Porque en mi pecho llevo este vacío Me vas a enloquecer Porque no llegas Y tú no llegas Porque no llegas Y tú no llegas Y tú no llegas Despierto en las noches Sudando en mi cama Oyendo tu voz Que en mis sueños me llama Y tú no llegas Y tú no llegas Abro los ojos Brinco de la cama Corro en las cortinas Amor no veo nada Y tú no llegas Y tú no llegas Solo un retrato Que en mi mente está grabado De ti mi vida es lo que tengo del pasado Y tú no llegas Y tú no llegas Te fuiste sin razón Sin explicación Sin explicación Dejando por muerto Este corazón Y tú no llegas Y tú no llegas Y tú no llegas Si te ofendí O te causé pena y dolor Regresa Imploro tu perdón Y tú no llegas Y tú no llegas Día tras día Día tras día Me entra una desesperación Que me destroza Me hace falta tu calor Y tú no llegas Como te anhelo Y tú no llegas Eres mi aliento Y aquí ilumina mi existir Amor sin ti no puedo yo vivir Y tú no llegas Y tú no llegas Y tú no llegas Y tú no llegas Negra en mi vida Tú me haces falta Te estoy esperando Te estoy esperando Mi amor Y tú no llegas Y tú no llegas Te estoy esperando Mi amor Y tú no llegas Y tú no llegas Día tras día Lleno de angustia Y gran dolor Cierro los ojos Oigo yo tu voz Te estoy esperando Mi amor Y tú no llegas Espero y espero Y espero y espero Porque te fuiste sin razón Dejando muerto Este humilde corazón Te estoy esperando Mi amor Y tú no llegas La angustia Las ansias Las penas Mi amor Me está matando Regresa Te estoy implorando Te estoy esperando Mi amor Y tú no llegas Y tú no llegas Si te ofendí O herí tu corazón Yo de rodillas Ruego tu perdón X-Dimension X-Dimension La bestia de Caracas Rosmen El romántico de la salsa En bandeja de plata Puse toda mi vida Metí las manos En el fuego Desde el centro De mis sueños En bandeja de plata Allí pondrías mi cabeza Manipulando la conciencia Cambiando amor Por conveniencia Por conveniencia Te di mi mano Tomaste el brazo Que tenía Y no tenía Y me ha pesado Porque has cambiado Y ahora te muestras De verdad Piel de oveja El madre fiera Hay de aquel que a ti te quiera Simplemente me arrancaste el corazón Y nada te importó Piel de oveja El madre fiera Nadie te hace prisionera Me volviste un escondiado Del amor Tal vez todo fue mi culpa Y entregarme fue un error Nunca sabes lo que tienes Hasta que te dice adiós En bandeja de plata Fuiste mi causa perdida Seguí contra la corriente Hoy las heridas no me mienten Bajé la frente para no verte Tantas voces me advertían de mi suerte Y por verte Ya no confío en nadie más Piel de oveja El madre fiera Hay de aquel que a ti te quiera Simplemente me arrancaste el corazón Y nada te importó Piel de oveja El madre fiera Nadie te hace prisionera Me volviste un escondiado Del amor Tal vez todo fue mi culpa Y entregarme fue un error Nunca sabes lo que tienes Hasta que te dice adiós Dice X-Dimension 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 La bestia de Caracas X-Dimension 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 Y nadie 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 te hace prisionera X-Dimension 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 Soy mi único tesoro, es lo que más adoro, que me voy a perder En mi cuarto solo frente al luchero, el pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo, lo sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no quedan nubes, en el corazón que está en la invencidad Hazte grande como lo que yo sento, ahora ya sé que de mi nunca te iré La magia de tus besos me tiene como un loco, me tiene como un canto Y ya no sé que hacer La magia de tus besos, soy mi único tesoro, es lo que más adoro, que me voy a perder X-Dimension, la bestia de Caracas Tengo la llave de tu corazón, dentro por la noche salgo con el sol Cuando tú, tú no sabes, cuando me duele cariño, cuando no estás conmigo Tengo la llave de tu corazón, dentro por la noche salgo con el sol Y esto es cosa de todos los días, me hace vivir esta increíble fantasía Tengo la llave de tu corazón, dentro por la noche salgo con el sol Querer es lo más bello que ha podido suceder en la existencia de mi vida Tengo la llave de tu corazón, dentro por la noche salgo con el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo tu corazón en mi clave Yo tengo la llave de tu corazón Si voy a buscarte, no le traigo seguro a la chapa Yo tengo la llave de tu corazón No puedo abrir la puerta, de pronto el tío me mata Yo tengo la llave de tu corazón Yo tengo, la tengo, ya buscarte, no Yo tengo la llave de tu corazón La llave de tu corazón es que ya no me gusta por eso Y yo tengo la llave de tu corazón Rossman, el DJ Nunca me había sentido tan enamorado Como estoy de ti amor Como estoy de ti amor Siento en cada momento que en mi corazón estoy enamorado de ti Enamorado estoy de ti, estoy por ti Ilusionado estoy por ti, estoy de ti Enamorado y pensar que vivo callado por tu amor Por tu amor Enamorado estoy de ti, estoy por ti Ilusionado estoy por ti, estoy de ti Enamorado estoy de ti Y pensar que vivo callado por tu amor Por tu amor Es Invention Enamorado estoy de ti Te diré lo que siento en mi alma Enamorado Y nunca he sentido un amor como el que tu me das Enamorado estoy de ti Enamorado Ilusionado Enamorado Y por eso yo te miro, así me quedo callado Enamorado estoy de ti Tantos que dicen tener un pasado Enamorado Enamorado No puedo, no puedo pensar que sería la vida sin ti Enamorado de ti Enamorado de ti estoy yo Enamorado Y por eso en mis noches, tu cuerpo yo reclamo Enamorado de ti No puedo vivir sin tu amor vida mía Enamorado Te necesito de noche y de día, por el resto de mi vida Ex Dimension, la revelación que arrastra a la revolución Cuando te decides que voy a tener, tanto como quieren las olas al mar Yo creo que es posible estar junto a ti Tanto que quieras para al fin soñar Yo sé que lo deseas tanto como yo Pero estoy esperando por tu decisión Y aunque sigo paciente y lo sabes amor La soledad me aturde, no sé ni quién soy Yo sé que lo deseas tanto como yo Pero estoy esperando por tu decisión Y aunque sigo paciente y lo sabes amor La soledad me aturde, no sé ni quién soy Cuando te decides que voy a tener, tanto como quieren las olas al mar Yo creo que es posible estar junto a ti Tanto como quieras para al fin soñar Yo sé que lo deseas tanto como yo Y aunque sigo paciente y lo sabes amor La soledad me aturde, no sé ni quién soy Cuando te decidas te voy a tener, tanto como quieras para al fin soñar Para así sentir el suave olor de tu piel Y así día a día quiero continuar Cuando te decidas vas a conocer Estando a mi lado la felicidad Cuando te decidas te voy a tener, tanto como quieras para al fin soñar Para así sentir el suave olor de tu piel Y así día a día quiero continuar Cuando te decidas vas a conocer Cuando te decidas te voy a querer, tanto como quieras Decídate de una vez vida mía para quererte a tu manera Cuando te decidas te voy a querer, tanto como quieras Esperando tu regreso estoy, sé que no es una quimera Cuando te decidas te voy a querer, tanto como quieras En mi vida si tu vienes te lo juro que serás La única y la primera Vaya que soy mami Te voy a llevar, yo te llevaré A nuestro sitio ideal Te voy a llevar, yo te llevaré A nuestro sitio ideal Ahora sí, aquí te espero corazón No, no cambiaré de lugar Cuando te decidas te voy a tener, tanto como quieras para al fin soñar Cuando te decidas y quieras aprender De ser La X, la Naca de nuevo La X, la Naca de nuevo X, Dimension y nada más Acabo de soñarte una vez más tendida junto a mí Jugando con mi piel Acariciándome, besándome Diciéndome Te quiero Y yo me edificaba sin parar castillos de papel Pensando solo en ti Acariciándote 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 Besándote Diciéndote Te quiero Y desperté Y vi que en mi ventana lentamente amanecía el día Te imaginé Te imaginé Y quise Construir aquel momento cuando fuiste mía Y créeme El blanco de mi almohada profana es solo pensando en ti Acabo de soñarte una vez más pensando en volver De nuevo De nuevo De nuevo Junto a mi Y recorrer tu piel Un día más Diciéndote Te quiero Y desperté Y vi que en mi ventana lentamente amanecía el día Te imaginé Y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Y créeme Y créeme El blanco de mi almohada profana es solo pensando en ti Rosmer Sinónimo de Salsa Nueva Y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Haciendo castillos de papel Paso la vida pensando en ti mujer No se que tu me harías Y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Fuiste mía en sueños y en la realidad En mi sábana siempre de sudor yo me humedecía Y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Mía, solo mía y nada más Sintiéndome en tus brazos iba despertando Al salir el día Y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Y de noche cuando yo te soñaba Sentía que me acariciaba Sentía que me acariciaba Que me acariciaba Y que con mi piel mudaba Y el blanco de mi almohada profana es solo pensando en ti Soñándote Quiero contigo yo siempre estaré Y que todos mis sueños se conviertan en realidad Y el blanco de mi almohada profana es solo pensando en ti Soñándote No te me vas a escapar Una manada de encantos atraviesan mi mente No te me vas a escapar Las noches tibias que pasamos no se han ido Aquí están No te me vas a escapar No te me vas a escapar Porque tus labios están hirviendo Y el deseo me consume Y en mi llevo tu perfume Por eso no, 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 no No te me vas a escapar No te me vas a escapar No te me vas a escapar Pues romperás un cristal En mil pedazos En mil pedazos No te me vas a escapar Aún deseo tenerte en mis brazos Y estrecharte Y besarte Y llevarte A la cama Ver la nueva Mañana Aún haciendo el amor Ser muy tuyo Tú muy mía Pero si sientes Todavía El deseo Salvaje Que aún siento yo Por eso no, 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 no No te me vas a escapar X Dimension X Dimension No te me vas a escapar Aún te siento mía No te me vas a escapar Te quiero Te quiero todavía Solo para ti Solo para ti Oye mami Oye, yo le doy mis noches Tus labios están hirviendo Quieren el de noche Del beso que te espera No te me vas a escapar No te me vas a escapar Aún te siento mía No te me vas a escapar Te quiero todavía La costumbre La costumbre de mi cuerpo Sobre el tuyo está detente Esas ganas Vida mía De estar juntos Aún se sienten Ven Que no es un amor De repente Esto se lleve Nuestras Me vas a escapar Aún te siento mía ¿Dónde me vas a escapar? Te quiero todavía El display oficial de los supermatineres De estatus X-Dimension X-Dimension La revelación que arrastra a la revolución En mi vida es otoño Y mira como ha quedado mi piel Y me pides amor Pero es tarde ya no puede ser Y tú en cambio eres la primavera Tu capullo de rosas tu piel Tú la aurora del día que comienza Yo el anochecer No has cumplido mis sueños Y esperas que sea tu querer Tú debes ofenderme Es mejor retirarse a tiempo que perder Tú eres la mañana y yo el atardecer Tú eres riachuelo, yo soy mar Puedo ser tu padre, tengo a ti en amar El mundo tienes que aprender No te puedo amar Con el fuego que me pides tú Debes prepararte y disfrutar tu juventud Tú vas a ser feliz Más no a mi lado El tiempo te dará Tú enamorado Tú enamorado Tú enamorado Tú eres la mañana y yo el atardecer Tú eres riachuelo, yo soy mar Puedo ser tu padre, tengo a quien amar El mundo tienes que aprender El mundo tienes que aprender El mundo tienes que aprender No te puedo amar Con el fuego que me pides tú Debes prepararte y disfrutar tu juventud Tú vas a ser feliz Más no a mi lado Más no a mi lado El tiempo te dará Tú enamorado Tú enamorado Tú eres la mañana y yo el atardecer Tú eres riachuelo, yo soy mar Puedo ser tu padre Puedo ser tu padre, tengo a quien amar El mundo tienes que aprender Tú eres la mañana y yo el atardecer Tú eres riachuelo, yo soy mar Puedo ser tu padre, tengo a quien amar El mundo tienes que aprender No te puedo amar Con el fuego que me pides tú Debes prepararte y disfrutar tu juventud Tú vas a ser feliz Más no a mi lado El tiempo te dará Tu enamorado Roswell, el DJ Me encontré A quien tanto esperaba A quien siempre soñé Pero al verla a los ojos No me pude mover Me quedé con las ganas De seguirle los pies Si me fue No se van a estar Como si fuera un tren Poco a poco mis ojos La dejaron de ver Y no se si algún día Me la encuentre otra vez Otra vez Aunque sea solo un minuto Quiero verla otra vez A decirle tantas cosas Que por tonto callé Ayer Otra vez Ojalá que se cruzara Ojalá que se cruzara Por mi vida otra vez Va a matar esta tristeza Que dejo esa mujer De la que me enamoré Ayer 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 Se me fue Se me fue ¿Cómo se va la tarde? Como si fuera un tren Poco a poco mis ojos La dejaron de ver Y no sé si algún día, me la encuentro otra vez, otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Para decirle tantas cosas, que por tonto callé Ayer, otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Para matar esta tristeza, que dejó esa mujer De la que me enamoré Ayer, ayer Somos lo que tú has hecho de nosotros y no nos detendremos ante nada X-Dimension, la bestia de Caracas Otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Para decirle tantas cosas, que por tonto callé Ayer Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Para matar esta tristeza, que dejó esa mujer De la que me enamoré Ayer 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 Amor Amor Sintiéndonos Ha renacido la pasión que ayer perdí Con la ilusión y la esperanza de un nuevo amor Amor verdadero que nace del corazón Amor que no se extingue, este es mi amor Amor sincero, tan sublime, tan radiante Que a mi noche desvelaste sacando tu pudor Amor que se desplega cuando agite la pasión Sintiéndonos, tocándonos Que lindo es el amor Arropando con su salsa muy Roswell, el DJ Amor sincero Amor sincero, tan sublime, tan radiante Que lindo es el amor Amor sincero Ven y hazme sentir Que soy el dueño de tu corazón Amor sincero Lo mucho, lo mucho, lo mucho que te quiero Lo mucho que te adora mi corazón Amor sincero Amor Amor sincero Y al renacer Ya yo tenía esta pasión por ti Amor sincero Ha renacido la pasión Que ayer sentía mi corazón Amor sincero El amor Llevame al universo de la pasión Llevame al lecho de tu corazón Amor sincero Amor sincero El amor Ya que estás conmigo Quiero decirte Que lindo es el amor No le digas a él No le digas a él Que al mirarte me sabes a miel Y que te has dado cuenta Que me muero por ser El ladrón que te robe la piel Y te baje una estrella No le digas a él No le digas a él Que mi cuerpo te espera No le digas a él No le digas a él Que mis noches no tienen final Hasta verte despierta Que no hay días de sol Que no escucho tu voz Que me llama detrás de la puerta No le digas a él No le digas a él Que me he enamorado de ti Casi sin darme cuenta Que rozas mi mano en descuido Y que el cielo está cerca Que me he vuelto loco de estar Y me encanta la guerra Que si dieras un poco de ti Pensaría la tierra Pero no le digas a él No le digas X Dimension El show mixer que arrastra más público Y mueve más masas en todas sus presentaciones Acéptalo Que no hay más nada que decir No le digas a él Que mis noches no tienen final Hasta verte despierta Que no hay días de sol Que no escucho tu voz Que me llama detrás de la puerta No le digas a él No le digas a él Que me he enamorado de ti Casi sin darme cuenta Que rozas mi mano en descuido Y que el cielo Y que el cielo está cerca Que me vuelto loco de estar Y me encanta la guerra Que si dieras un poco de ti Pensaría la tierra Pero no le digas a él 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 que te quiero yo por el amor que ocultamos no le digas nada así podré verte mañana Rosman, el DJ Lo entiendo Eso mismo dijiste otras veces ya las cosas no son como antes mi cariño lo tienes aparte si te busco inventas excusas conoces la forma más cruel para herirme mientras tú sabes en tus ojos se ve lo que piensas un esclavo de mí tú has hecho porque yo ya no sé lo que siento hoy te amo después de desprecio te odio, te quiero, de nuevo te sueño para ti es tan fácil herirme para mí lentamente es morirse para ti lo que siento no importa total si después me tendrás nuevamente para ti es tan fácil herirme para mí lentamente es morirse para ti lo que siento no importa total si después me tendrás nuevamente que no te sorprende que no te sorprende Amas mis besos, mis caricias desnudan tu cuerpo, exigiendo pasión y deseo, siento miedo de mi, siento rabia de mi, porque así solo puedo tenerte. Para ti es tan fácil herirme, para mi lentamente es morirse, para ti lo que siento no importa total, si después me tenderás nuevamente. Para ti es tan fácil herirme, para mi lentamente es morirse, para ti lo que siento no importa total, si después me tenderás nuevamente. Aunque mientes, me tendrás nuevamente, tú mi cariño lo tienes aparte, y no me quieres como antes. Aunque mientes, me tendrás nuevamente, tú mi mientes, porque no quieres admitir, que soy el papi que tú quieres. Aunque mientes, me tendrás nuevamente, cuando quieras soy tuyo de nuevo, tú bien lo sabes, y te juro que no miento. Aunque mientes, me tendrás nuevamente, sabes mejor que nadie que me engañaste, por eso hoy me arrepentiré. Rosner, el DJ que saca los técnicos, los mega, y la competencia, los sigue copiando. Tomaré tu mano dulcemente, y hablaré de amor, mientras bailamos. Cosas del ayer, no decimos nada, porque ahora ha llegado la mirada. Toma, tomame la mano suavemente, dime que me amas, mientras bailas, besos y caricias, solo espero. Quiero sentir tu respiración, toma mi mano suave y dulcemente, hazme sentir que nuestro amor existe. Que en la realidad, no entregas todo, y que estás de mi realmente enamorada. Ay, 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 amor, tu cara las palabras no nos dicen nada. Ay, 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 amor, tu cara solo hablan las miradas. Ay, 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 amor, tu cara no se encienden las miradas. Ay, 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 amor, ya no me digas nada. Ay, 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 amor, ven, demuéstrame que estás de mi realmente enamorada. Ay, 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 amor, hazme sentir que nuestro amor existe. Ay, 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 amor, que en realidad lo entregas todo, jamás siempre lo hiciste. Subérgete en la X, X, Adventure y nada más. Sí, fui yo, que no pudo acercarse y decirte a los ojos que vive por ti. Quizás se va a pedirte perdón, quizás solo te hice un favor. Sí, fui yo, aprendí a querer con orgullo, tal vez me han herido y tú pagas mi error. Quizás solo fui un mal alumno, quizás sufro de indecisión. Soy mi propio traidor, prefiero aceptar que he perdido aunque muera por verte. Mi orgullo me vence, soy mi propio traidor. Por no decidirme a llegar por sorpresa y tocar a tu puerta, bajar la cabeza. Quizás no aprendí a desnudarme, quizás sea tan solo un cobarde. Quizás esta vez me traesión el orgullo y aceptes mi culpa. Y no sea muy tarde. Si, soy yo, esta vez soy quien viene ante ti. No es sencillo perder y jurar, olvidar. Las palabras quedaron tan grandes, perdón no te supe escuchar. Soy mi propio traidor, prefiero aceptar que he perdido aunque muera. Por no decidirme a llegar por sorpresa y tocar a tu puerta, bajar la cabeza. Quizás no aprendí a desnudarme, quizás sea tan solo un cobarde. Quizás esta vez me traicione el orgullo y aceptes mi culpa. Y no sea muy tarde. Y no sea muy tarde. Soy mi propio traidor, soy mi propio traidor. Estás escuchando Kilos y Kilos de Salsa Nueva. Rosmel, el DJ con Salsa Nueva en Bambalina. Me siento contigo, y vuelvo a pensarlo, y yo, me estoy enamorando. Llegaste, acabaste con mi soledad, y solo hay tiempo para pensarte. Y es que te miro de una forma diferente, como si fueras en mi vida, todo en mí, todo en mí. Y como pasó, ni las manos te miraba yo. Y como confieso que te amo, siento un temor. Y eres amiga mía, pero siento algo que es muy diferente. Como explicarle al corazón que vives en mi mente. Tengo ganas de cambiar la relación y que todo sea diferente. Y confésarle al corazón que vives en mi mente. Tengo ganas de cambiar la relación y que todo sea diferente. Y confésarle al corazón que vives en mi mente. Eres amiga mía, pero siento algo que es muy diferente. Y escucha, amiga mía, que en ti sueño de noche y te pienso de día. Amiga mía, pero siento algo que es muy diferente. Si como te revelo aquí, quedo vulnerable como un hombre. Eres amiga mía, pero siento algo que es muy diferente. Amiga, quiero que sepas que en mí hay sentimientos que prevalecen. Amiga, quiero que sepas que en mí hay sentimientos que prevalecen. Yo siento algo raro por ti. Trápido el corazón, solo conmigo. X Dimension. X Dimension. La bestia de Caracas. Por qué me miras así, mientras me he visto sin ti. No me recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas. No eres tan bella y sensual, que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez. El orgullo puede esperar, ve, no me arrepiento en el piso donde sea, te tomaré. Que bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí. Que bellos son tus celos, te hembra, que sientes cada vez que me voy. Mientras me he visto otra vez, tú me preparas un té. Y espero siempre escuchar, esa mentira usual, que no me deja marchar. Confiada, tú te acercas a mí, y bebo de tus manos el té. No eres tan bella y sensual, que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea, te tomaré. Que bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí. Que bellos son tus celos, te hembra, que sientes cada vez que me voy. Y yo que te deseo a morir, y que haré cuando te vayas, si ya no puedo vivir sin ti. Y yo que te deseo a morir, prepárame un té caliente, dame tus besos ardientes, que luego te tomaré. Y yo que te deseo a morir, cada minuto, cada instante, solamente pienso en ti. Y yo que te deseo a morir, ya no te mojes los labios. Dame tus besos despacio, que entre caricias te quiero sentir. Y yo que te deseo a morir. Quiero sentir tu cuerpo, aquí en el piso donde sea, y esto nunca tenga fin. Y yo que te deseo a morir. Si no te dejo en mis brazos, yo sé que voy a morir. X-Dimension. 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 Y yo que te deseo a morir. Y yo que te deseo a morir. Tú eres la que llega a mi corazón Tú eres ternura, eres dulzura y alegría que llega a mi corazón Tú eres la que llega a mi corazón Quisiera tenerte, quisiera besarte y que estuvieras conmigo Porque no puedo olvidarte, eres la que llega a mi corazón Tú eres la que llega a mi corazón Tú acuas a mis sentimientos y me llenas de ilusión Tú eres la que llega a mi corazón Y es por esa razón que te quiero decir todo lo bello y lo bueno Que tú eres para mí Todo lo eres tú, para mí todo lo eres tú La que llega a mi corazón con todo tu amor y con tu pasión Todo lo eres tú, para mí todo lo eres tú Tú que alimentas mis sueños siempre con tu cuerpo ardiente La misma tú, todo lo eres tú, para mí todo lo eres tú Solo sé que siempre estarás en mi mente y nunca te olvidaré Para mí todo lo eres tú, para mí todo lo eres tú Dime que tienen tus besos de miel Que estremecen y excitan mi piel Mierto y herido de amor prohibido Siento enloquecer Dime que tiene tu cuerpo de sol Que me seduce, me induce al amor Bello, sutil, delicado Me hace enrojado el corazón Veneno Veneno Amor dulce y veneno Acaricia mi alma y abraza mi ser Que tus besos se enciendan mi piel Veneno Amor dulce y veneno Penetra en mis venas y invade mi ser Que tu cuerpo se funde mi piel No sé que tienen tus besos de miel Que se estremecen y excitan mi piel Ya estoy herido, licor prohibido Me has dado de beber Dime que tiene tu cuerpo sutil Que me seduce, me hace morir Delicado, perfumado Me hace enrojado el corazón Veneno Amor dulce y veneno Acaricia mi alma y abraza mi ser Que tu cuerpo se funde mi piel X-Dimension 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 La bestia de Caracas Rosberg El consentido de la salsa Veneno 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 Acaricia mi alma y enciende mi piel Bajo la piel desnuda y levantada Siento Siento que me amas Veneno Veneno Acaricia mi alma y enciende mi piel No se que tiene tu cuerpo mami No se que tiene tu cuerpo mami Oye que me hace estremecer Veneno Veneno Acaricia mi alma y enciende mi piel Nuestros cuerpos ya unidos Gritando los dos en un solo sentido Veneno Veneno Acaricia mi alma y enciende mi piel Luna caliente plena mujer Acaríceme, sedúceme y abrázame Música Música Abrázame Con la fuerza del amor Sedúceme Como tu lo sabes hacer Acaríceme Con tus delicadas manos Amame Que yo te quiero mujer Abrázame Sí Abrázame Sedúceme Ay sedúceme Amaríceme Aaaaah Amame Así mami Abrázame Envuélveme en tus brazos Sedúceme Que yo te quiero tener Acaríceme Ay mi negra linda Amame Que sol y fuego sea nuestra piel Música Música Si me preguntan por ella que les puedo decir Si me preguntan por ella que puedo contestar Música Que me duele el corazón Pero como estoy Entre nubes me encontrarían Si ella estuviera Música Si me preguntan por ella no les puedo mentir Si me preguntan por ella lo voy a confesar Música Que ya no puedo vivir con mi tristeza Que me voy a morir si ella no está Si tuviera que gritar lo que ella es para mi lo gritaría con todas mis fuerzas Para que el mundo sepa las cosas hermosas que le diría Música Si estuviera aquí a mi lado dándome su amor yo no estuviera sufriendo como estoy Entre nubes me encontrarían si ella estuviera Música Rosner el DJ Música Si ella estuviera Todo sería diferente No hubiera pena ni dolor Si ella estuviera Sería la dueña de mi corazón Si ella estuviera Mi casa se llenaría de felicidad Si ella estuviera Anabel te pido Que ya no sufras mas Si ella estuviera En mi jardín flores para una mamá Si ella estuviera Cantaría mis canciones pues le gustaba cantar Si ella estuviera Te la llevaste señor En mi mente siempre esta Si ella estuviera Mi niña no preguntaría Donde se fue mamá Música Si ella estuviera Si ella estuviera Yo se mamita Y te juro mi mentira Y te juro mi vida que esto si es amor Amame Amame Mi corazón te llama para estar a solas, solas conmigo Que no sea una aventura, que no sea lujuria, mi amor te olvido Que me digas que te amas, que me pierdas el alma Que no sea una mentira, te juro mi vida que esto si es amor Amame, como si fuera tuyo, amame, con pasión y locura Amame, como yo te amo, amame Amame, como si fuera tuyo, amame, con pasión y locura Amame, como yo te amo, amame Amame, con todo el corazón, amame Yo te lo pido mi vida, amame Porque eres tu la razón, de mi bella melodía Amame, porque busco maneras, amame Y no encuentro la forma, amame De tenerte en mis brazos, y amarte así Amame, como si fuera tuyo, amame Amame, como si fuera tuyo, amame Amame, como si fuera tuyo, amame Amame, vivirás en mi Amame, siempre estuve enamorado Amame, y no se que voy a hacer Amame, si esta ilusión se me va Amame Amame, yo no entiendo Amame, no abandona Amame, el recuerdo de tu amor Amame, mi pensamiento Amame, en mi mente Amame, está el dulce de tu voz Todo momento Y tu nombre Que aún se abrigue en el calor de mis adentros Amame, en mi mente Amame, busco en vano Olvidar Olvidar todo este amor que por ti siento Me haces falta Me haces falta Si ha quedado sin calor Mis sentimientos Y mis labios Olvidaron la sonrisa De alegría De alegría Pues le falta El beso aquel que daba luz a cada día Pasa el tiempo Pasa el tiempo Pasan días de agonía Y yo no entiendo No abandona el recuerdo de tu amor Mi pensamiento Pasan días de agonía Y yo no entiendo Y tu nombre Que aún se abrigue en el calor De mis adentros Pasan días de agonía Y yo no entiendo Busco en vano Olvidar Todo este amor Que por ti siento Pasan días de agonía Y yo no entiendo Tu me haces falta Si ha quedado sin calor Mi sentimiento Rossman El DJ Cuando rozé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste Cuando me dijiste Amarme No me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amo Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Todo en la vida pasa Acepto Cometí un error Pero no es humano Y se equivoca Perdóname Eres tú Mi realidad Fue demasiado Perdóname Cometí un error Cometí un error Cuando me dijiste Amarme No me olvidaré Jamás Que todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Te amo ¿A dónde sentes? Te amo ¿A dónde sentes? Tantas cosas Tantas cosas contigo Aprendí a querer Tantas cosas contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar Te amo, y si fui yo, perdóname Gracias por ver el video